El procedimiento policial tuvo resultados positivos durante la noche del domingo. Un trabajo en carretera propició el decomiso de este cargamento que según las autoridades tenía destino el consumo local. En un trabajo hecho por las autoridades aquí de Pérez Celedón se logra decomisar 480 piedras de crack, las cuales iban a ser distribuidas en la zona para perjuicio de los ciudadanos y de las juventudes. Entonces logramos decomisarlo a dos individuos quienes fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía. Los trabajos en carretera se convierten en una herramienta importante que tiene la Fuerza Pública para dar golpes, como el reportado durante las últimas horas. Ese decomiso se hizo en un retén policial, un vehículo, el cual se logró revisar y se logró detectar la cantidad de droga que ahí estaba. Con el decomiso de crack del fin de semana, la cifra supera las 600 durante abril, solo aquí en Pérez Celedón. Hemos tenido un trabajo arduo, bastante planificado, en el cual ha habido un decomiso de alrededor de 660 piedras de crack. Y como les repito, que iban a ser distribuidas en Pérez Celedón, en Osa, en el sector de Buenos Aires, y que vienen a redundar en el consumo de jóvenes y personas que son adictas a este tipo de droga. Estos decomisos dejan en evidencia que en el cantón está aumentando la distribución de este producto. Ese es un tema muy preocupante, porque se han establecido algunas redes de distribución, que ya estamos trabajando en eso, y los cuales se están introduciendo aún en mayores cantidades el crack y algunos otros tipos de droga. Veamos datos del trabajo de la Fuerza Pública desde el 2 al 10 de abril, que fue la Semana Santa. En cuanto a decomisos, 3 armas blancas, 1 arma de fuego hechiza y 3,000 colones en dinero. En drogas, 9 puchos de marihuana, 2 puntas de cocaína, 480 piedras de crack y un hallazgo de 180 piedras y 10 puntas. Además, una moto recuperada con denuncia de robo. En el cual se logró detener a algunas personas por robo de motocicletas, andaban armas blancas, personas en las playas que hicieron hurtos, robos, y logramos hacer una importante detención de personas en ese sentido y puestas a los tribunales de justicia. Para el director regional de la Fuerza Pública, la recuperación de motocicletas va más allá del simple hecho de regresarla a su propietario. Ese es un tema muy importante, porque las motocicletas que se roban las usan para hurtos, desgraciadamente para sicariato, entonces es una labor relevante para nosotros el decomiso de estas motocicletas y sacarlas de circulación. Así es que también le pedimos a la ciudadanía que en el momento en que vean motocicletas, sin placas o algo así, nos comuniquen para nosotros poder hacer las coordinaciones correspondientes y pasar al decomiso. Los controles continuarán con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes de Pérez Celedón. Planificando los demás días, porque vienen días muy fuertes, de verano, trabajo en playa, los centros de ciudad que también no se pueden descuidar, y en unión con las fuerzas comunales, porque ese es un trabajo de todos, es un trabajo importante, en el cual dentro de las políticas de seguridad, como Sembremos Seguridad y nuevos demandantes, venimos haciéndolo poco a poco y adentrándonos en el trabajo con todos los vecinos de los cantones. Las personas detenidas el fin de semana en Cajón fueron pasadas a la Fiscalía de Flagrancia de los Tribunales de San Isidro del General.